Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre modelos de elevación digital. Nosotros ya estuvimos viendo en videos anteriores algunas formas de representar el relieve y saber dónde están las zonas más altas, las zonas más bajas, dónde se encuentran las mayores o menores pendientes. Y el más extendido hasta la aparición de los modelos de elevación digital eran las curvas de nivel, que ustedes ya conocen y las manejan muy bien. Los modelos de elevación digital nos permiten hacer lo mismo y también tienen la potencialidad de poder generar algunos productos nuevos y que son muy interesantes, así que bueno, eso es lo que vamos a ver en la presentación de hoy. Bueno, acá ustedes pueden ver cómo sería esa representación de las curvas de nivel en un modelo de elevación digital, en donde hay distintas curvas de nivel que son líneas contenidas en un plano horizontal y cómo quedaría esa representación en un modelo de elevación digital. Los modelos de elevación digital son una representación visual, muy gráfica y matemática de valores de altura y fundamentalmente nos sirven para caracterizar el relieve y también algunos elementos del mismo. Con un DEM podemos visualizar, ustedes cuando abren el Google Earth, que ya estuvieron trabajando con ese software, si tienen activada la capa de relieve, pueden ver dónde están las zonas más altas y más bajas y eso es gracias a que el Google Earth tiene un modelo de elevación digital incorporado. Entonces, para gente que no está muy metida en el tema, le es muy fácil reconocer rasgos del relieve y las curvas de nivel necesitan un cierto entrenamiento para poder hacer lo mismo. Asimismo, a partir de un DEM es posible generar curvas de nivel y tener un mapa topográfico con curvas de nivel usando la información que ya estaba contenida en el DEM. Se pueden generar mapas derivados, que en un momento vamos a hablar un poquito más de eso. Se pueden hacer cálculos de volumen y también se pueden superponer con otra imagen y hacer mapas híbridos. ¿Pero qué es un DEM? Un DEM es una información raster, eso quiere decir que es una imagen, como si fuese una foto. Pero en lugar de tener colores, como tiene una foto, lo que tiene es información de altura. Bueno, entonces, el DEM está compuesto por píxeles, que son pequeños cuadrados con información, y que esa información contiene la posición de ese píxel, es decir, el centro, en coordenadas X y Y, y le asigna un promedio de la elevación de todo lo que está contenido dentro de ese cuadrado. Entonces, cada píxel tiene un único valor de información de altura y eso lo representa matemáticamente como lo podemos ver en la figura de la derecha, en donde tenemos las coordenadas en norte y en este, y después hace una representación de la altura mediante una representación tridimensional. Bueno, bien, algo que va a ser fundamental es cuál es la resolución espacial, es decir, cuál es el tamaño de ese píxel, cuánto va a medir en metros, en general se expresa, en X y en Y, y esto es muy importante porque, como mencionamos anteriormente, la información de la altura es el promedio de todo ese píxel. Entonces, si nosotros estamos buscando información de rasgos que son menores al tamaño de ese píxel, ese modelo de elevación digital no nos va a servir. Entonces tenemos que buscar, dependiendo de nuestro problema, el modelo de elevación que pueda ser útil para nosotros. Uno de los modelos de elevación digital más conocidos es el SRTM, que tiene una resolución espacial de 90 metros. Luego otro que también es bastante usado es el Aster, que tiene 30 metros, y el ALOS-PALSAR tiene, varía SEDEM entre 12,5 y 30 metros. En algunas zonas tiene cobertura con mayor resolución espacial y en otras con menor. En esta imagen podemos observar, arriba a la izquierda, el modelo de elevación digital del volcán Santelena. Como pueden ver, las zonas rojas representan las zonas de mayores alturas, y las zonas azules representan las zonas de menores alturas. Sin embargo, esta imagen nos parece chata, nos parece muy plana, y nos es difícil identificar rasgos menores. Como ya habíamos mencionado en algún video anterior, lo que a nosotros nos da mucha idea del relieve son las sombras. Entonces una de las cosas que se puede hacer con un modelo de elevación digital es simular una iluminación desde algún punto, uno lo puede eso fijar, si quiere que sea desde el norte o desde el sur, y habíamos visto lo importante que era esto, y la inclinación que va a tener esta iluminación, que eso nos va a dar sombras más duras o más difuminadas. Entonces, en la imagen de arriba a la derecha, vemos un sombreado, que nos da una sensación de relieve mucho más realista, y abajo en la figura podemos ver cómo sería un modelo de elevación digital, en donde está fusionado esta imagen del sombreado, junto con el modelo de elevación digital. Entonces, esto sí nos da mucha sensación de relieve, y nos permite identificar esos rasgos que, en el DEM se nos hacía muy difícil. ¿Qué ventajas tienen entonces los modelos de elevación digital frente a las curvas de nivel? Por un lado, la visualización. Es mucho más sencillo visualizar el relieve en un modelo de elevación digital que con las curvas de nivel que requiere cierta experticia y cierta práctica. Por otro lado, la facilidad para hacer cálculos de volumen, que si bien se pueden hacer con las curvas de nivel, son mucho más engorrosos y llevan mucho más tiempo. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de generar mapas derivados, a partir de los modelos de elevación digital. Una de las cosas que podemos hacer con un modelo de elevación digital es extraer las curvas de nivel. Entonces, si tenemos el modelo de elevación digital, podemos dar ese paso para atrás y volver a las curvas de nivel. Esto es importante porque en algunos mapas geológicos que nosotros vamos a querer representar, es importante que cuenten con curvas de nivel. Entonces, teniendo ya un modelo digital del área, uno puede extraerlas y usarlas en el mapa geológico. Por otro lado, como charlábamos anteriormente, es posible generar mapas híbridos en donde se combinen los mapas de sombreagos junto con los valores de altura del modelo de elevación digital. Además, permite generar mapas de pendientes, que esto es muy interesante porque nos permite visualizar rápidamente las zonas que tienen pendientes bajas de las zonas que tienen pendientes altas. En este ejemplo, las zonas rojas son las de las pendientes mayores y las zonas verdes las zonas más planas. Otra de las funciones interesantes que nos permite un modelo de elevación digital son mapas de visibilidad. Esto es muy común para los estudiantes de arqueología, lo pueden usar, y también cuando se hacen informes de impacto ambiental para ver si algún emprendimiento es visible desde algunos puntos anuales. Entonces, en este ejemplo, desde el punto azul nos muestra las zonas en verde que se ven desde ese punto de las zonas que no se ven, que sería todo el resto que está pintado de rojo. Bueno, ¿y cómo se construyen los modelos de elevación digital? Acá podemos diferenciar si el modelo de elevación lo voy a construir con mis propios datos o voy a usar modelos de elevación que ya están hechos y yo lo único que voy a hacer es ser un usuario de esos modelos de elevación digital. Entonces, si yo quiero construir mi propio modelo de elevación digital porque la resolución de los modelos existentes no me sirve para resolver mi problema, una de las alternativas que puedo usar es usar un método de topografía convencional, es decir, voy al campo y con algún instrumento, fundamentalmente instrumento de precisión, como puede ser un teolito, una expresión total o un lidar, obtengo la posición X y Z de distintos puntos que tienen que ser puntos relevantes a nivel topográfico y con eso puedo reconstruir mi modelo de elevación digital. La otra opción es usar modelos de elevación digital que ya están hechos. ¿Y cómo se hacen esos modelos de elevación digital? Bueno, hay algunos realizados con fotogrametría, fundamentalmente aérea, aunque también puede ser terrestre, y también con información satelital, como puede ser, por ejemplo, los modelos de un satélite que se llama Aster, o por interferometría radar, que es el transbordador espacial, lo hace mediante imágenes radar. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿dónde puedo descargar información espacial? Los más ajustados en Argentina son los que se pueden descargar desde el IGN. Estos tienen una resolución espacial de 30 metros y una precisión espacial en el Z, en la vertical, de 2 metros. Ahora les vamos a pasar el link de búsqueda en los comentarios, y entonces uno puede buscar la información por el código de la carta topográfica, si es que lo conoce, o directamente por la provincia, departamento o partido, lo va filtrando y va encontrando ahí cuál es la imagen que necesita descargar. Otros sitios también para descargar mucha información espacial, distinta, puede ser esta página de acá, donde como ustedes pueden ver, pueden descargar las imágenes a los pálsar, y esta otra página de acá, donde ustedes pueden descargar los de SRTN. Bueno, eso es todo lo que quería contarles, y espero que les haya servido este video. Chao, saludos.